Cada uno de estos 35 relatos muestra un aspecto diferente del ego, comenzando cada historia con una petición al lector para que le acompañe hasta el final. Los relatos del escritor Juan Jesús Castellano invitan a la reflexión a través de la provocación, ironía, humor, doble sentido de las palabras y giros inesperados. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias.